La resiliencia se puede definir como nuestra capacidad para adaptarnos y recuperarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Todos los estudios que existen alrededor del tema coinciden en que las personas resilientes no se quedan aturadas en sus fracasos o errores. Las personas resilientes aceptan esos errores, tienen la humildad de aprender de la situación e invierten su energía y creatividad en encontrar alternativas para salir adelante. De acuerdo con las investigaciones de la Universidad de Chicago, hay tres características fundamentales en las personas resilientes. Si quieres conocer estas características y algunos tips para desarrollarlas, acompáñame en este video. Soy Nora Taboada, fundadora de AFE Liderazgo Consciente y especialista en liderazgo personal y organizacional. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Según la leyenda, Thomas Alva Edison hizo miles de prototipos de bombillas de luz tal cual la conocemos el día de hoy. A pesar de luchar con el fracaso a lo largo de toda su vida, Edison nunca dejó que eso sacara lo peor de él y siguió intentando, intentando hasta que finalmente lo hiciera bien. Su resiliencia le dio al mundo algunos de los inventos más asombrosos del principio del siglo XX, como el fonógrafo, el telégrafo y el cine. Es difícil imaginar cómo sería nuestro mundo si Edison se hubiera dado por vencido. Esta historia nos muestra que no basta con tener un sueño, se necesitan los recursos personales para cumplirlo. Ahora les vamos a compartir cómo desarrollar estos recursos personales a través de la resiliencia y de estas tres características fundamentales que necesitan tener las personas resilientes. La primera característica de las personas resilientes es ver las dificultades como un desafío o un reto. Esta capacidad de ver las cosas como un desafío y no como un evento paralizante te empodera y hace la diferencia por completo. Al final de cuentas, todo fluye mejor si te mantienes en el aprendizaje continuo, extrayendo lo mejor tanto de tus aciertos como de tus errores. El primer tip es poner atención a tu lenguaje. Solo usa la palabra problema para aquellas cosas que te sitúan entre la vida y la muerte. Para todo lo demás, usa la palabra reto inconveniente y verás cómo tu vida cambia. El segundo tip es darte permiso para no ser perfecto y no tener una vida perfecta. Trabajar en la aceptación de que el fracaso y el sufrimiento son una parte esencial de la vida y son necesarios tanto para el éxito como para la felicidad es fundamental para tu desarrollo. Al final de cuentas, como dijo John Sinclair, el fracaso es solo un moretón, no un tatuaje. La segunda característica es ser una persona comprometida. La formalidad con la que estableces tus propios objetivos y metas y estándares de vida es lo que te permitirá resistir la adversidad de una manera más efectiva. Tips Realiza compromisos contigo mismo sobre tu bienestar, salud mental, crecimiento y anótalos porque el cerebro no funciona en abstracto, solo en concreto. Ejemplo, hacer ejercicio tres veces por semana, leer cinco páginas diarias, etc. También realiza compromisos con las cosas y personas que para ti son importantes, colegas, familias, amistades, causas significativas o creencias espirituales. Por ejemplo, acostar a mis hijos todas las noches, tocar base con mis amistades cercanas por lo menos una vez al mes o estudiar un nuevo diplomado. Esto te va a ayudar como motivador para salir de la cama o como un faro que te guía en las tempestades. La tercera característica es desarrollar tu control personal. Las personas resilientes suelen hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Identifican las cosas que están bajo su control y sueltan todas aquellas en las que no lograrán hacer ninguna diferencia por más que se desgaste. Tip Concentra tu energía y tu tiempo en situaciones y eventos sobre los que tienes control y puedes obtener resultados positivos, aunque sean pequeños. Por ejemplo, concéntrate en la calidad de tus presentaciones, en tu actitud ante las dificultades, en las conversaciones con tu equipo, etc. Esto te ayudará a sentirte empoderado y con mayor confianza en ti mismo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como Afe Liderazgo Consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!